Humid, creo que necesito ir al hospital. Estoy enferma. Arzú, entiéndelo, no te creo. Busca a alguien que lo haga porque yo no pienso caer en tus juegos otra vez. Hoy a las cuatro. ¿Arzú? ¿Arzú? Señora, ¿está bien? Ya tengo sus resultados, señora Arzú. Sucede algo malo. Le tengo buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Está embarazada. Elif, tercera temporada en ATV. Elif, tercera temporada en ATV.